Presentamos el editorial hoy titulado No bajar la guardia A partir de las informaciones muy confiables que manejamos siempre advertimos a la población de que las probabilidades de que la variante Delta estuviera circulando en el país eran muy altas Y aunque las autoridades sabían de las secuenciaciones locales de muestras positivas del virus en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló se lo ocultaron a la población Ahora reconocen que esta tiene casi dos meses circulando en el país con cinco casos confirmados dos de ellos graves en la provincia de Duarte Y lo lamentable es que a pesar de lo súper contagiosa que es la cepa las autoridades no tomarán las medidas necesarias y la gente seguirá en la calle sin mascarilla, sin vacunar y como manadas salvajes Y es bueno recordarle a la población que de los cinco pacientes con la variante Delta cuatro no estaban vacunados y dos eran trabajadores de la salud Mientras tanto, de mi parte, yo prefiero estar vacunado seguir usando mascarilla y saludando de lejito por si acaso porque la meta debe ser no bajar la guardia Hasta el próximo comentario